saludos a todos mi nombre es ángel torres si ustedes están viendo caribe en carmedia y hoy es un día muy especial bien importante para mí porque dependiendo qué título yo le ponga este vídeo todavía no estoy muy claro como lo voy a llamar pueden averiguar más o menos qué es lo mismo en mi casa estoy a punto de entrar a mi última clase del día como obviamente pues estamos en cuarentena estamos estudiando todos desde la comodidad de nuestros hogares y hospedajes entonces ahora estoy a punto de entrar a mi última clase para salir hacia las oficinas de toyota porque hoy voy a buscar un vehículo verdad que llevo mucho tiempo tratando de conseguir y por fin se me dio la oportunidad así que nuevamente dependiendo el título que yo le ponga este vídeo se puede imaginar cuál es el carro pero si recuerdan bien cuando fui en el vídeo cuando fui a buscar el toyota corolla yo tenía una gorra muy particular puesta así que ahí les dejo un pequeño hint pero estoy ahora mismo a punto de entrar a mi última clase les voy a enseñar aquí un poquito de cuál es el setup corriente pues básicamente esta es el mega setup tengo aquí una lamparita que compré que lo más que me gusta es que tiene wireless charging y tú ahora puedes controlar todo desde aquí le puedes subir y bajar lo que es la el nivel de brillo la temperatura de colores la puedes ajustar puedes ponerle timer y toda la cosa este una computadora nueva mi otra computadora lamentablemente al principio del semestre decidió empezar a dar problemas y como estamos ahora todo online pues era indispensable tener una buena computadora así que pues hice el cambio y me compré esta y como pueden ver ahí tengo el stand se supone que cuando yo compré este también mandé a pedir un monitor y me llegó todo junto pero cuando conecté el monitor y para hacer el trabajo de ponerlo y toda la cosa el monitor no prendía si lo tuve que devolver y ahora estoy esperando que me llegue otro pero la idea es que tener el monitor que corra de esta computadora únicamente por usb tipo c o por hdmi y entonces puedes tener todos los controles aquí un teclado que compré con un mouse este y así pues básicamente tener que todo corre de la computadora que va a estar aquí en una pantalla un poquito más grande así que ese es el mega setup para este semestre pero nada estoy a punto de entrar a mi clase ahora en los próximos cinco minutos así que tan pronto termine y salga para allá les damos otro pequeño obtengo vengo a recoger un carro sí ah aquí el carro está aquí abriendo el puerto ahora para poder entrar y enseñar todos los documentos pertinentes y verificar si no hace falta firmar más nada y recogemos el carro y dejamos el carro bueno no sé que también me puedan escuchar porque tengo la mascarilla puesta y no sé si me veo bien o no porque whatever grabar con una compra es un tripeo este pero ya tengo la llave eh llenamos todos los documentos tenemos todo todo está bien todo está el día eh así que me voy a montar me voy a montar ahora eh está yo viznando así que no sé si eh le saque foto aquí o en algún otro lado que esté un poquito más soleado de toda la cosa pero eh nada le quiero dar las gracias inmensamente a toyota de puerto rico por brindarme esta oportunidad eh van a ver algunas series de vídeos este va a ser como que mi primera experiencia porque honestamente es la primera vez que no es la primera vez que veo ni me monto a este carro pero es la primera vez que pues voy a poder manejarlo así que estoy estoy fuera de forma porque me fatigué caminando pero nada ya veo el carro estoy súper emocionado así que tan pronto tenga un poquito más de espacio seguimos con el vídeo bueno mi gente como quizás pueden ver andamos en el mundo Toyota Supra este yo creo que en el 2019 o 2020 eh por fin se me dio eh se me dio la oportunidad de poder manejar un Toyota Supra probarlo en las carreteras de Puerto Rico son extremadamente buenas este pero nada está como les había mencionado al principio está llenando un poquito así que pues voy con una con un cuidado que ustedes no tienen idea aparte de que en Puerto Rico los conductores no tienen la mejor fama así que estoy si me vieran estoy frenando con un montón de espacio de distancia de los carros del frente siempre estoy ajuste mis retrovisores estoy sumamente pendiente eh pero nada eh esta es lamentablemente acabo de salir y está lloviendo así que no he podido acelerar el carro ni nada por el estilo lo tengo en drive está en comfort todos los sistemas prendidos blind spot eh traction control todo está el prendido porque se puede imaginar lo emocionado que estoy pero a la misma vez verdad estoy súper eh atento a todo lo que está pasando a mis alrededores así que tengo mis planes hoy son ir a visitar a varias amistades ya terminan mis clases por hoy así que básicamente tengo el día libre hasta mañana eh voy a ir a visitar a varias amistades que dije que me iba a encontrar con ella eh y ninguna sabe que ando en este carro pero eso pues fue como uno de los propósitos eh de venir a buscar este carro durante la semana que estoy un poquito más libre y al parecer el amor de Puerto Rico es que todos los fines de semana tiene que venir una tormenta o un huracán así que bueno eh estamos en esa eh ya me comuniqué con uno de ellos para que nos enviara la localización eh y nos vamos a encontrar con ellos allá y pues tengo mi cámara al lado para grabar la reacción de ellos cuando vayan a este carro a llegar porque como les dije ninguno se espera que ellos lleguen a este carro eh así lo van a tener por los próximos tres días hoy va a ser más o menos un driving impression eh si las condiciones mejoran un poquito eh obviamente vamos a ver también las reacciones de todos ellos cuando se monten yo estoy casi seguro que ninguno se ha montado un Supra nuevo así que bueno ya voy a poder compartir esa experiencia porque ese es el propósito verdad de mi canal no es tan simple es simplemente eh verdad manejar estos carros y wow maneje tal carro sino como que poder compartir la experiencia y cuando tengo los puertes latinos dealer y me ha faltado en un carro siempre hay más una amistad que esté disponible primeramente vamos a verlo vamos a probarlo montale así que yo siento que ayude a mi amigo leonel que se juntara por primera vez eh a civic y poder condenarnos a Puerto Rico así que vamos a seguir eh con mucho cuidado mucha precaución y a 22 eh para seguirlos hasta la casa de Alexis eh como les dije no son para que lleguen así que cuando estamos cerca estamos todos en el carro llevo aproximadamente 57 millas eh en el carro eh tuve la oportunidad de manejarla por varias curvas y toda la cosa y el carro de verdad que se siente eh super brutal eh bien balanceado eh obviamente las curvas pues son bastante apretadas así que iba ni ven sport con paddles pero iba suavecito nada muy agresivo ni ni verdad el gareto que se me fuera a salir de de las manos el carro pero de verdad que el carro se compuesta súper chevere y eso si lo tienes en sport con Manuel ahora mismo yo estoy en drive regular en el modo comfort eh voy a 60 millas por hora y el carro me costaba a 1600 700 revoluciones y dice aquí que estaba albergine alrededor de 24 millas por el galón por ahí y eso es contándola la ventura que tuve por la montaña así que pues mira que es un carro que se siente bien eh bien sereno bien tranquilo eso si hay algo allá atrás no se que no se si es algo que eh que no puse bien o algo que dudo que sea la mochila porque me acabo de ponerla atrás y desde que cogí el carro hay como un ruidito cuando vas por ciertas eh bumps o puedo decir topoquetes en la carretera en Puerto Rico es bastante hay algo que sonar como si estuviera chocando con algo haciendo contacto con algo así que tengo que averiguar que es lo que está sonando pero mientras baja en el Expreso normal se sienta súper tranquilo el sistema de audio brutal este cuenta con lo que es el sistema de audio JBL que no se si se ve aquí pero aquí en la parte de atrás están lo que sonando los dos bajos los subwoofers del carro y de verdad que en mi guagua yo siempre tengo el radio a todo volumen y aquí lo tengo a mitad porque de verdad que suena muy alto y suena súper chévere pero todo por ahora ha sido mi smooth sailing el carro nuevamente bien tranquilo y cuando te quieras entretener pues lo pones en sport lo pones en el modo manual y te entretienes bastante manejando y de verdad que el carro cuando lo pisas un cambio bajito se abunda por ahí pues el carro no se siente que se te va a salir de control ni nada por el estilo el carro maneja bastante bien y tampoco se de verdad se siente que va a patinar ni nada pues que agantero que viene por el goma somos una Pilot Sport 4S tengo bien entendido una Super Sport así que por ahora el carro está de hecho de verdad en primeras impresiones el carro maneja súper bien no me quiero imaginar este carro modificado atoneado con más caballaje pero nada aquí es el update a 60 millas el carro se siente super chévere bueno pues gente este es el Supra que tenemos por los próximos 3 días como les puedo decir que más les puedo decir la verdad que estoy completamente enamorado del carro el carro maneja súper cómodo súper chévere es un no sé si pueden notar por aquí es un Launch Edition que básicamente lo que cambia tengo entendido es que los interiores los puedes opcionar con la terminación en rojo en vez de negro los aros son negro mate completo viene con lo que son verdad las tapas de los retrovisores en carbon fiber aparte de ellas tiene lo que sería la placa que dice Launch Edition junto con el número del vehículo que en este caso es el 131 de 1500 al igual que la signa que tengo entendido que es la persona que es el líder del proyecto de revivir el Supra pero de verdad que fueron de como 130 115 120 millas por ahí y average 28 millas por galón el carro maneja sinceramente quizás verdad alguna gente me critique pero el carro maneja si lo tienes en el modo normal en drive por el expreso el carro maneja como si fuera un corolla y no lo digo en un mal sentido sino que el carro maneja súper cómodo el rider bien tranquilo no estás brincando mucho la suspensión no es muy no es muy verdad stiff el rider bastante cómodo y pues como pueden ver también es bastante práctico y el baúl es bastante grande para eso se lo enseñaré verdad lo que es el full review con este carro pienso grabar como algunos 3 o 4 videos este que es el de primeras impresiones uno que sería verdad la reacción de mis amigos a este carro y pues ver lo que es el Supra y toda la cosa y el tercero pues sería lo que es el el review como tal completo del carro el próximo día hola guapo bueno no hice exactamente lo que yo quería pero pues ahí tienen un cold start del del Supra este los planes hoy entonces tengo el el baúl abierto tengo que tirarlo más duro este los planes de hoy son nada hoy es mi segundo día con el carro y hoy es como que el día completo 24 horas toda la cosa que voy a tener el carro así que ya ha salido mi clase por hoy y voy a encontrar ahora con otra amistad mía para que vea el carro darle la vuelta y toda la cosa que eso va a ser para el video del review pero hoy les voy a dar como que un como es vivir por lo menos con un día un día con el Toyota Supra así que vamos a salir la hora y voy a grabar el audio con la gopro en la tubería del carro para que puedan escuchar como suena el carro y toda la cosa y después de eso pues no se lo que vayamos a que otro vayamos que más vayamos a hacer hoy pero cualquier cosa los mantengo informados bueno quería darles un update acerca de como está más o menos lo que es el consumo de gasolina y cuando cogí el carro le di reset al trip computer y llevo 168 millas corrida y average es 25.6 millas por galón y speed es 31.8 millas por hora y eso es básicamente 166 168 millas es lo que es recorrido y por lo menos en el expreso cuando estaba venía bajando en el modo normal en drive en octavo a 70 millas por hora 75 vi que esos números subieron hasta 30 31 millas por galón que cuando vamos a ver para un carro deportivo así pues no está tan mal eso sí si quieres un carro económico pues cómprate un Corolla híbrido pero en cuestión de gasolina y millas por galón me sorprende aunque aquí marca que haya usado más de medio tanque en 168 millas pero es que me puse a averiguar y el tanque de este carro es de como 13 galones así que en verdad no es un tanque muy grande pero cuando vaya la gasolinera y le llene el tanque pues le digo con cuánto más o menos se llena y para así calcular más o menos cuántas millas por galón reales actuales he hecho en este viaje bueno estamos en la gasolinera le vamos a echar 91 octavos y vamos a ver en cuanto más o menos para ver entonces calcular después cuánto fue el rendimiento millas por galón y todo eso este el rendimiento está asquerosamente sucio y no creo que tengo alcohol en el carro pero nada este tengo entendido que el odómetro dice 200 millas así que vamos a ver con cuánto se llena y cuántos litros entonces es lo que es lo que necesita para marcar tanque lleno bueno dice que bueno dice que 24 dólares 34 litros porque aquí en Puerto Rico no lo medimos por galones sino lo medimos por litro vamos a parar un rato 35 25 dice aquí 25 50 35 litros así que yo hago el calculador y les dejo saber con cuánto más o menos fue el rendimiento de este carro bueno tengo que buscar la conversión ahora de 35 litros 35 litros son 9.24 balones así que si viajamos 200 millas 201.6 millas dividido entre 9.24 dice que estamos dando a ver si enfoca enfoca yo sé lo que tú quieres yo sé lo que tú quieres hay 25.8 millas por galón y el carro aquí me dice que fueron 23 para este carro es bastante sorprendente y pues es un deportivo pero cuando lo vamos manejando por la carretera puede llegar hasta 30 millas por galón así que 28 millas por galón entre expreso ciudad varias pisaditas y probando el carro y toda la cosa considero que es bastante 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 buen viaje que no 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 Gracias por ver el video.